Música Me llevan al hospital y sustan las enfermeras Me avientan yo quinto al piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae Si me engancho un avión, la brisa me arreca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Bueno, ¿cómo se va a caer? Y está pegada con golvón Así como se pega Armando a bordo con su pareja Armando a bordo con su pareja Ya ves, no se me cae Ya ves, ekspresas de bands Me ajuda a bordo con su pareja Bebada a bordo con su pareja ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjate a mis hijos, mamá! ¡Ay, ay! ¡No le escucho con la búsqueda! ¡En los atopados! ¡En los tiempos bala! ¡Ay! 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 ¡Ay no va! Gracias por ver el video.